El mercado está vacío Su trabajo ya paró El martillo del obrero Sus ruidos ya paró Los que siembran la palabra Terminaron su labor Todo aquí está en suspenso Es la vuelta del Señor Si el rey está volviendo El rey está volviendo Las froncetas están sonando Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo El rey está volviendo Aleluya Él me viene a buscar Los vagones del tren sin guía Cruzan calles y ciudad Los aviones sin pilotos Vuelan a la destrucción La ciudad está desierta En silencio se quedó Ay, la última noticia Jesucristo ya volvió Si el rey está volviendo Si el rey está volviendo El rey está volviendo Aleluya Aleluya Él me viene a buscar Multitudes Veo subiendo Oigo un codo celestial Todo el cielo Todo el cielo se está abriendo Y Cristo aparecerá Como estruendo De muchas aguas Como oímos resoñar Aleluya Al corredor Ya nos vamos a lograr Si el rey está volviendo El rey está volviendo Las trompetas están sonando Y mi nombre Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo El rey está volviendo Aleluya Él me viene a buscar Y mi nombre va a llamar Y mi nombre va a llamar